Bueno, vamos a hablar ahora de los conos de luz de la versión 2.0 De los conos de luz de banner, obviamente Que viene el banner de... o sea, el cono de Black Swan Este que es... por ahora es exclusivo, pero luego va a estar en el banner permanente A bailar Y este que era el que bajaba determinación, creo que ahora se llamaba Vamos a mirar por aquí Primero, determinación reluciente Cono de enigilidad que nos da una posibilidad de bajar la defensa del enemigo La gente lo está probando, lo está jugando con Winnie Fenn Lo he visto, para poner un montón de buffs Yo lo he visto en Pela, lo he visto en Luca Sirve para varios personajes La única parte mala que tiene es que no da cierto defecto Y el mismo efecto del cono es bastante demandante Da cierto defecto para funcionar, ¿ok? Entonces, con superposiciones bajas es bastante... No va a entrar todo el rato Y en altas probablemente sí, es bueno A mí con Pela me gusta bastante Pero Pela también se juega de otra manera Con tema de recarga de energía y tal Y a veces pues no es la mejor manera de jugarla Pero bueno A bailar Cono de armonía Cuando tiras el ulti Adelantas la acción de los aliados Es muy popular en Hania Es muy popular en Tingyun Es muy popular en Asta Es bueno Podría servir en cualquier armonía que tire... Bueno, que sea para buffar Obviamente todas las armonías buffan Así que es lo que hay Tiras el ulti Adelantas la acción de los aliados Si es un ultimate que ya lo adelanta o da velocidad Mejor aún como el de Asta Obviamente el de Hania Para mi gusto al menos Es mejorar incluso aún más ese efecto Y si lo combinas con el mensajero hackeado Que es el set que da velocidad Pues más aún Tiene muchas sinergias con varias cosillas Y tiene snowball Así que me mola Este es el cono que decía Que se llama promesa grabada Que actualmente es exclusivo de banner Pero a partir de la 2.1 Viene a todos los banners Y es el cono que representa a Misha Da ruptura Y cuando usas la definitiva Tú aumentas la probabilidad crítica Señores, por mucho que esté Misha En el icono En Suegi Esto está rotísimo Probabilidad crítica Y ruptura en Suegi Con refinamientos altos Bueno, superposiciones altas Esto está rotísimo Parte mala Ahora mismo es exclusivo Parte buena Va a venir a todos los banners Si lleváis a Suegi Probablemente esta va a ser Su mejor arma de 4 A mí me da la impresión Porque tiene además Cosas muy rotas O sea, está muy roto Eso de que hay probabilidad Y ruptura A mí me parece Demasiado chetado Vamos a hablar primero Del cono de Dungeon Aumenta la probabilidad Esto nos gusta a todos Obviamente Un cono de 5 estrellas Rotísimo Se llama más brillante que el sol Y cuando usas el ataque básico Obtienes una acumulación Que te aumenta el ataque Y te da recarga de energía Acumulable hasta 2 veces Para Invivitor Buenísimo Para prácticamente cualquier destrucción Pues probablemente también Mientras lleva ataque Mientras no sea un Blade Por ejemplo Cualquier destrucción Se va a beneficiar del crítico De una mejora del ataque Del ataque básico Si es un destrucción De ataque básico Obviamente Y Se va a buffar ¿Qué pasa con el tema De los básicos? Que Creo que Los únicos Destrucción Que llevan básico Son Invivitor Lunai Y Blade ahora mismo A no ser que salgan algunos En un futuro Entonces Blade Justamente del ataque No se beneficiaría Pero si se beneficiaría A lo mejor de la recarga Y de la probabilidad El cono de Blade Obviamente es mejor para él Luego Destrucciones de 4 Que vayan a básico Quinque No es destrucción Así que queda descartada Y No sé si hay alguno más Que vaya La verdad es que Poco más que para él Creo que es un poco de nicho Y el de El de nihilidad De Recuerdos de construidos Que es el El cono De Black Swan Aumenta el acierto de efecto Una barbaridad Esto ya Para Depende de qué personaje Puede ser bueno Para Kafka Por ejemplo Se le sale Completamente de necesidad O sea Kafka no necesita Tanto acierto de efecto Así que esto se le iría Al culo Otros personajes de 5 A lo mejor Le sacarían rendimiento Y aquí pone Cuando el portón Inflige a un enemigo Afectado por Daños en el tiempo Obtiene una acumulación De profetas Que aumenta Por cada tipo O sea Por cada uno distinto Obviamente Aumenta Lo que viene siendo El ataque 5% Y además Tus daños en el tiempo Ignoran defensa A ver Esto Este cono Tiene una cosa mala Para cualquiera Que no sea Black Swan Y es En Black Swan Tú puedes conseguir Las cuatro acumulaciones Porque Black Swan Tiene una habilidad Que cuando usa El ultimate Su arcano Se considera Que es Todos los daños En el tiempo Entonces lo activa Al completo Instantáneamente Porque ella Hace eso Pero otro personaje Que lo lleve Quizá dependería Que fuera Black Swan En el equipo de ella Para que se considerara Al arcano Todos los daños En el tiempo Y poder aprovechar Al máximo Si no tuvieras A Black Swan En el equipo O no se lo pones A Black Swan Probablemente No lo aproveches Al máximo Pero la mitad Probablemente sí Sigue siendo Un buen cono Lo que pasa Es que Tiene que ser Un personaje Que reclame Mucho A cierto defecto Si no Que es la parte Más importante Del cono Prácticamente Que da 40 Es un montón Lo primario Pues no le daríamos Un buen uso Es decir Kafka por ejemplo Que pide 10.5 En su pesta De artefactos Se va de olla Con esto No le sirve Y el suyo Sería mejor Obviamente Esto serían Los conos De la 2.0 Ya sé que viene Un poquito tarde El vídeo Lo siento Ya nos vemos En el siguiente No le sirve No le sirve No le sirve No le sirve No le sirve